¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Olivera y para Vintage Oli Music hoy vamos a estar hablando del pedal chorus de voz. Para eso nos vamos a ayudar de este teclado que es el North Stage 2 pasado por el chorus en cuestión. Vamos a hablar del chorus de voz CE2. Este chorus tiene su predecesor, que es el ensamble chorus CE1 que salió en el año 76, en junio y está basado en el circuito que utilizaba el equipo Roland JC120 que es el Roland Jazz Chorus y fue el primer pedal de efectos que sacó voz y era un pedal de un tamaño bastante grande que costó venderlo al principio y en un principio no se hizo muy conocido hasta que lo empezaron a usar más que nada los pianistas y los organistas los que tocaban piano eléctrico, como el ejemplo de Harvey Hancock que a fines de los 70 lo empezó a hacer un poco más famoso y creció también y lo empezaron a usar los guitarristas y hasta los bajistas pero como hablamos de que era relativamente grande de tamaño y bastante caro nunca se vendió muy bien por eso voz sacó en octubre del 79 este pedal que es el número 2, el CE2 que es más reducido y es una versión mono, digamos, porque el anterior es estéreo acá lo pueden ver ustedes este es el Black Label conocido como la etiqueta negra que es el primero que salió en el año 79 después sacaron el Green Label que es la etiqueta verde y finalmente después lo produjeron en Taiwán porque todos los primeros eran de Japón así que, bueno, vamos a escucharlo primero voy a poner un Fender Rhodes y aquí vamos bueno, realmente tiene un sonido muy bueno muy mágico este pedal es, como se dice, de los mejores chorus que hay junto con el CE1 y tiene nada más que dos controles que es el Rate y el Depth yo los tengo a los dos ahí en lo que serían las 12 y ahora vamos a probarlo con un emulador de piano Yamaha CP70 lo sacamos el efecto es realmente muy bonito y pasa también que gana un poquito de volumen lo cual está bueno también vamos a modificar un poquito el D el Ré el Ré es como si perdiera vida el sonido como si perdiera magia el Ré bueno, de verdad que es un pedal hermoso así que si pueden y lo pueden conseguir vamos por este la versión Japón del CE2 o también si pueden conseguir el CE1 creo que también está buenísimo gracias, hasta la próxima gracias, hasta la próxima